Yo me siento muy contento, tanto yo y mi familia, creo que desde pequeño he querido jugar en un equipo grande y con la oportunidad que me están dando creo que lo voy a aprovechar al máximo. ¿En qué momento de tocar ver a Douglas llega este llamado a Cruz por el día? Creo que en el mejor momento, creo que, bueno, tampoco descarto que sea mayor el aumento de mi nivel, espero que sea así y seguir ayudando al equipo para conseguir un título. ¿Tú crees que hubieron cosas que mostraste para poder llegar al club? Claro, yo, las cosas que mostré creo que fue la constancia, creo que fue, mi nivel siempre ha sido así, creo que siempre hay aumento y quiero que vaya aumento para poder llegar a aportar al equipo. ¿Qué expectativas tienes a partir del próximo jueves que inician los entrenos? Quiero ser titular, quiero luchar, quiero ser campeón también, quiero convertirme en alguien para este equipo. Douglas, ¿un mensaje a la afición herediana que por supuesto quiere ya que el equipo empiece a trabajar para volver a ser campeón? Claro, que sueñen con nosotros, porque nosotros queremos hacer lo mejor para ganar títulos, para ver a nuestras familias, a la afición felices, entonces que sueñen con nosotros.